hola bienvenidos a este su canal SOS plantas al rescate hoy les estaré compartiendo qué sustrato utilizo para mis cactus y también les estaré mostrando el trasplante de alguno de estos preciosos cactus y recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan los vídeos futuros entonces qué les parece si vamos con el vídeo del día de hoy acompáñenme muy bien este es el sustrato que voy a utilizar yo compro ya el sustrato preparado nada más le agrego aquí algo sencillo pero normalmente lo compro preparado porque me sale mucho más económico a que yo esté comprando por aparte todas las cosas y luego prepararlo quiero aclarar que esta no es ninguna promoción a ninguna marca ningún producto se los muestro porque muchas veces cuando les he mostrado algo así me piden que les muestre la bolsa para saber exactamente cuál es la que yo compro esto es todo bajo mis gastos nadie me está pagando por mostrarles ninguna marca por eso yo les digo no necesariamente deben utilizar esta marca que yo estoy usando únicamente se las muestro por si desean saber cuál es la que yo normalmente compro para mis cactos este sustrato está hecho a base de turba de musgo espagno arena y perlita por aquí les voy a mostrar cómo yo lo preparo y voy a utilizar cuatro partes de este sustrato también se puede utilizar tierra de jardín o cualquier otro sustrato del que ustedes dispongan el que se les haga más fácil de encontrar y por supuesto económico en mi caso como les digo si yo me compro es decir perdón si yo me compro las cosas por separado cada cosita y luego lo mezclo me sale bastante caro voy a agregarle una parte de humos de lombriz el humo de lombriz yo lo uso prácticamente en todas mis plantas de interior y exterior voy a utilizar una parte de perlita creo que ya se me está terminando voy a tener que conseguir más voy a colocarle hasta donde llegue pero normalmente es una parte ya que el sustrato que les muestra ya trae perlita entonces no considero que necesite más y lo que voy a hacer pues nada más es mezclarlo y por último le mezclo arena gruesa o piedrita de río que es como yo la llamo es esta que ustedes observan que es normalmente cuando se saca arena del río luego se pasa por un colador y se pasa el proceso de lavarlo y esto es lo que queda entonces es la arena gruesa y eso es lo que voy a estar utilizando lo que a mí me resulta también pueden utilizar piedra pones si ustedes lo desean y si se les hace más económico voy a utilizar únicamente tres partes el sustrato ideal para cactus debe ser aquel sustrato donde drene perfectamente bien el agua que esa agua no queda encharcada porque los cactus se pudren fácilmente ahora si usted tiene un clima donde llueve muy seguido debe de ser un sustrato lo más suelto posible que drene perfectamente bien y así va a evitar pudrición en los cactus debe de quedar bien como les digo bien suelta bien ligera y la mejor forma en la que a mí me ha dado resultado que esto yo lo aprendí por vídeos en youtube también es que hay que tomar una parte en la mano si ese sustrato cae fácilmente quiere decir que está perfecto si se compacta quiere decir que aún no es el sustrato ideal recuerda que primero usted debe de analizar su clima para saber qué sustrato es el que le va a dar resultado con los cactus en mi caso yo tengo mis cactus al aire libre no están bajo techo es decir que aquí en algunas ocasiones llueve por más de dos días y los cactus igual que la suculenta recibe todos esos días de lluvia y por eso utilizo este tipo de sustrato que drene lo más posible lo mejor posible entonces así es como preparo el sustrato para mis cactus muy fácil muy sencillo qué les parece si continúan aquí conmigo en el vídeo y me acompañan a trasplantar algunos de mis cactus que por supuesto lo vamos a hacer aquí juntos muy bien vamos a iniciar con este y así mire cuando tiene muchas raíces de este no sabría decirles el nombre porque no lo trae en una cosita este lo acabo de comprar bueno no ahorita lo compré cuando compré las orejitas de mickey que se los mostré en el vídeo de cómo cuido mis hibiscus creo que ahí fue donde se los mostré que lo compré y también me compré este si ustedes saben el nombre por favor háganmelo saber en los comentarios miren qué precioso está mire voy a utilizar esta maceta que espero que hayan quedado bien esos ojitos que no soy muy buena para para dibujar pero bueno lo intentamos esta ya es una maceta que ya tenía yo anteriormente y esta es la que voy a utilizar voy a colocar una malla esta malla creo que es una malla de las que usan para granjas creo que si esto nada más es para evitar que se salga el sustrato no voy a utilizar carbón en la parte de abajo porque no lo tengo pero si ustedes tienen pues pueden ponerle carbón para evitar hongos o algún otro problema pero si no pues no hay problema ya las raíces nuevas pues estas que quedaron sueltas se van a ir agarrando de nuevo sustrato y ahora sí vamos a colocarlo ya le colocamos la capita de sustrato una parte de abajo vamos a colocar el resto si utilizan este tipo de piensas que ellos todos estoy utilizando perdón no hay que presionar el cactus porque podemos romperlo nada más es como para sostenerlo muy suave y listo muy fácil trato de dejarlo al mismo nivel que estaba anteriormente ahora voy a colocarle una capita de piedra de río listo que tiene niña mire qué precioso está bien agarrado el sustrato miren ya se le estaban saliendo sus raíces al chiquitín no quiero dejarlo demasiado enterrado en el sustrato para que le dé entre un poquito de aire en esa área ahora vamos a continuar con esta belleza es precioso pero yo le tengo un miedo porque se me tiene el cuerpo de tuna este yo se los presenté cuando fui a comprar es que ando yo se los presente cuando les mostré el vídeo del cómo cuido mis hibiscus y en el vídeo yo se los muestro estoy sorprendida porque en este vídeo cuando se los mostré ya traía unos higuelos que vienen aquí en algunos este no lo traía y ya unos estos que ven aquí si hay este chiquitito no pero lo que a mí me ha sorprendido es que en ese vídeo no estaban de este tamaño estaban más pequeñito voy a ver si logro conseguir una una fotografía que capture en el vídeo para que ustedes observen estaban pequeñitos y si quieren asegurarse pueden ir a ver el vídeo de cómo cuido mis hibiscus que se lo voy a dejar donde está la letra i y ahí van a observar que estos chiquitines que ven aquí estaban chiquititos así y han crecido súper rápido en tan poco tiempo miren cómo están y por aquí vienen más miren voy a ver si se los logro mostrar miren este chiquitito este está recién por aquí me parece que le vi otro que están bien chiquitos por aquí viene uno por aquí ahí por ahí se ve y por ahí mismo trae otro pequeñito estoy sorprendida es tan precioso deseaba tanto este cactus pero a la misma vez como les digo le tengo un poquito de miedo voy a sacarlo en este sustrato que ya estoy utilizando porque yo lo estuve observando y el sustrato se ve bien ya me se me comenzaron a caer las tunas espero que mi gatito no voy a andar ahí de traviesa esto no va a estar fácil con este sí me voy a poner guantes porque este sí le tengo un poquito de miedo porque se me llena de tunas mis manos yo no sé si es que tira tunas así así sin que lo toquen porque yo siento que me está picando aquí ya siento siento el pica pica a ver a ver a ver saben que lo voy a agarrar de aquí y listo 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 uff si estuvieran ustedes si estuvieran ustedes aquí se estuvieran riendo de mí porque tengo un desastre en el piso y ya se me metieron ahí se ven un saludo especial para Isabela Fuentes Henry Quero Ventura creo que así se pronuncia y Candy Fuerte muchas gracias a los tres por estar siempre acompañándome en cada video y por dejarme siempre su comentario les envío un abrazo muy especial muchos besos y muchas bendiciones aunque no lo crean me estoy llenando de tuna y de tuna o espinas no sé si la tuna es le dicen a estas cositas o la tuna es otra pero a modo que algo se me está metiendo en las manos que me está picando increíblemente mucho dice mi papá mi papá no es muy fan de los cactus me dice cuando me ve con esto me dice y para qué llevas eso el montón de espinas para estarte espinando porque él no es muy fanático de los cactus se me han metido muchas espinitas quédate por aquí está bien este substrato le voy a agregar un poquito más del que yo estuve mezclando estoy viendo aquí se ve un poco extraño pareciera que tiene fibra de coco pero no sé ahorita lo estoy mezclando sin medidas nada más según lo observe yo le voy a hacer una pequeña decoración a la maceta bueno unos ojitos porque ahorita lo único que he aprendido a hacer ojitos listo, listo, listo mire ay no, algo es algo bien ya que le hicimos el dibujo que nos que lucimos nuestra creatividad ahora sí vamos a darle es decir vamos a trasplantarlo voy a colocarle unas piedritas para drenaje bueno no tanto para drenaje sino para que no quede demasiado enterrado tengo bien a la mesa les pido disculpas por el desorden que se ve en la parte de atrás pero ese día andaba por ahí lavando ropa entonces lo dejé así a medias para poder trasplantar mis cactus y grabarles el vídeo voy a retirarle unas orejitas a este hermoso cactus para poder porque quiero que tenga la forma de las orejitas se los voy a retirar para reproducirlos también de una vez nada más los voy a agarrar con mucho cuidado y voy a girar hasta que se desprendan fácilmente sin forzarlos como ven por aquí y así lo voy a hacer a los que necesite retirar ya después lo voy a limpiarlo por retirar toda esa basura que les cayó lo voy a dejar al final para no hacer demasiado largo el vídeo para limpiarla para retirar el polvo yo lo hago con esto que ven por aquí que esto es como para retirar el polvo de las computadoras de los teclados de los teléfonos todo eso y únicamente se los retiro de esta manera después del trasplante porque como ustedes vieron pues les cayó mucho mucha tierra o mucho sustrato y ahorita nada más para mostrarles yo ya los limpie o simple y sencillamente pues podemos soplarle ahí y eso es más que suficiente tampoco hay que complicarse la vida verdad porque están al aire libre y pues con el viento se va a ir toda esa tierra pero por cualquier cosa pues también puedo utilizar esto o cualquier otra cosita que tengamos muy bien así es como han quedado aquí está la que decoramos ahí en el vídeo y lo que hice es que en la parte de aquí atrás le coloqué los higuelos como ustedes observan ya nada más es cuestión de que den sus raíces y ya cuando den sus raíces y comiencen a crecer los voy a pasar a ellos a una maceta diferente por aquí tengo este otro pequeñín que recuerden que si saben el nombre por favor háganmelo saber en los comentarios y aquí está la otra que separamos de esta no se los mostré porque es el mismo proceso no es nada diferente nada más fue que la cambié a esta maceta y eso fue todo fue el mismo proceso que estos otros cactus anteriores así es que por eso no se los mostré pero lo único que hice fue pasarla para acá y se ve precioso miren y muy bien aquí los dejamos ya con sus hermanitos con sus otros cactus y miren se ven preciosos ya en su nueva maceta y con su nuevo sustrato y aquí toda mi familia de cactus son muy poquitos pero los cuido con mucho amor espero que este vídeo les haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo los quiero mucho y muchas bendiciones chau chau